Vamos a comenzar revisando lo que ha ocurrido con la reconstitución de escena donde murió un niño tras recibir el disparo de un carabinero que intentaba evitar un asalto. Fabián Acevedo está en el lugar con declaraciones para contarnos lo que está pasando. Fabián. Escuchamos en este momento al fiscal Sergio Moya de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente a raíz de esta diligencia que terminó hace segundo. Se ha hecho uso de las armas de fuego, considerando la cantidad de público, de vehículos y el flujo de personas ese domingo de febrero aproximadamente a las 22 horas, no habríamos tenido el resultado final de muerte. Pero también hay que considerar que la actuación policial se dio precisamente a un patrullaje ordenado en este sector por las múltiples encerronas o abordazos que se cometen en este sector. Por lo tanto, carabineros, es una situación jurídica bien compleja porque carabineros estaban cumpliendo funciones y tenían la orden de actuar ante la comisión de una encerrona. Y precisamente fue con eso lo que se enfrentaron, cinco sujetos armados que atacaron a una mujer que conducía a un Nissan March. Lamentablemente en esa acción, luego de ser atacados por parte de carabineros con armas de calibre .40, cuando ellos repelen y tratan de retener a este sujeto, uno de los disparos del arma 9mm de un suboficial de carabineros impacta, como señalo, la puerta trasera izquierda y se aloja en el cuerpo del pequeño Ethan, lo que le causa la muerte en el lugar. ¿Cuánto dudan sobre la dinámica principalmente de dónde se encontraba la madre junto a los hijos y también los funcionarios policiales? Por supuesto. Está claro, la madre de los niños venía conduciendo, el copiloto, su hijo mayor y sus tres hijos menores en la parte trasera. El chofer del vehículo de carabineros, de la SIP, conducido por un cabo y el suboficial es quien genera, actúa en definitiva y hace cuatro disparos en el lugar y después en el seguimiento cuatro disparos más. Ahora, cuando los delincuentes ya habían pasado y se van por Américo Vespuso por la caletera o quedan en medio del fuego cruzado, en este caso la familia. No, ellos, a ver, carabineros, primero son los cinco asaltantes los que disparan, a lo menos un disparo en dirección al vehículo de carabineros y hay una vainilla .40 que acredita ese disparo. Luego, ellos huyen del lugar y son seguidos por carabineros, quienes repelen este ataque y detrás del vehículo, de los dos vehículos a los cuales huían los imputados, viene el vehículo en el cual se trasladaba el pequeño Itán y recibe el impacto en la parte trasera izquierda, donde el pequeño Itán se agacha y al sentir los chirrillos, primero los neumáticos y los disparos, y es ahí donde se le aloja, como señalo, un proyectil balístico que le penetra por el hombro y lamentablemente se aloja en su corazón y le brilla de la vida. ¿En este caso el carabinero dispara dentro del protocolo o él, en definitiva, realiza una acción temeraria, como se dijo en la audiencia en su momento? Nosotros estimamos que la conducta desplegada constituye un cuasi-dielito de homicidio, porque si bien está en cumplimiento de funciones, hay todo un escenario que debió evaluar, que era la cantidad de público, hay un local de comida rápida, varios vehículos estacionados. Es, en definitiva, una situación de hechos y de derechos bastante compleja que va a tener que ponderar un tribunal y, en definitiva, sopesar las divienzas de versiones para, en definitiva, tomar una decisión al respecto. ¿Cuántos años van a pedir ustedes de condena? ¿Cuál es lo que arriesga el carabinero? ¿Va a ir reformalizar en este caso? Es posible una reformalización considerando los antecedentes aportados el día de hoy. Por primera vez se reúnen todos los intervinientes dando una versión detallada. Y en cuanto a la penalidad aplicable, la penalidad del cuasi-dielito va a 61 días a 3 años. No obstante, la familia ha decidido querellarse por un homicidio calificado, pero esa decisión de fondo le corresponde a los tribunales de justicia. ¿Pero usted podría pedir una reformalización por el delito de homicidio en este caso? Nosotros vamos a esperar las conclusiones del abrigado de homicidio y del laboratorio criminalístico a los peritos, una vez hecha esa ponderación, si es necesario... Bueno, hemos tenido... ¿Se va a ampliar la investigación? Solicitaremos la ampliación y, por lo que conversé con los colegas defensores, estamos todos de acuerdo que aquí se requiere un análisis exhaustivo de las pericias realizadas al día de hoy. Son pericias... A todos nos interesa llegar a una claridad absoluta. ¿Pero existió contradicción en los relatos, se podría decir, en esta... Eso no lo puedo manifestar hasta que... Ahí las palabras, entonces, del... Estamos justo en el momento, Karina, cuando ya terminaron estas diligencias, que comenzaron a esas de las 10 de la mañana, importantísimas, porque tal como lo escuchaban en palabras del propio fiscal, por primera vez se juntan todos los intervinientes, estamos hablando de un cabo primero, quien iba manejando la patrulla de la sección de investigaciones policiales. De copiloto iba un sargento segundo, a quien se le formaliza por cuasi delito de homicidio, por hacer frente a estos delincuentes, finalmente terminando quitándole la vida al pequeño Itán, lamentablemente, de forma aparentemente accidental, en tratar de, en este caso, repeler un asalto. Y los otros intervinientes son, ya derechamente, la familia. Está la madre de Itán, están los hermanos también, y asimismo se ha citado a las personas que sufrieron una... Bueno, tenemos algunos problemas de comunicación con Fabián Acevedo, que nos estaba contando más detalles sobre esta diligencia que se ha realizado durante esta jornada, y han sido tremendamente importantes las palabras del fiscal Moya, porque habla directamente que aquí la Fiscalía y el Ministerio Público pretende atribuirle a este funcionario de Carabineros el delito de cuasi delito de homicidio, y por lo tanto, considera que él tuvo responsabilidad en el momento en que disparó, porque tenía que haber evaluado las circunstancias que había en el momento que percuta su arma y en el contexto en que se estaba produciendo esta diligencia. Así que lo más probable, y es lo que ha adelantado, es que se pida la reformalización. Vamos a escuchar lo que dice la Policía de Investigaciones. Y además participó testigos, ¿cierto?, que ese día se encontraban al momento de cuando ocurrieron los hechos. ¿Cuántos testigos? ¿Quiénes? Principalmente son familiares de la persona fallecida. ¿Cómo tuvo la diligencia? ¿Coinciden perfectas inversiones? ¿Hay algún tipo de diligencia aquí en pendiente? ¿Algo para aclarar? Bueno, como lo señalé, se realizó un trabajo acá de reconstitución de escena en conjunto con el Ministerio Público, el fiscal a cargo de esta investigación, personal de la brigada de homicidios. También participaron peritos del laboratorio de criminalística con la finalidad de realizar un peritaje en el lugar y establecer de forma científica cómo habían ocurrido los hechos. Se procedió a tomar unos testimonios también de testigos que ese día se encontraban cuando ocurrieron los hechos y se va a proceder también en conjunto con el fiscal al análisis de estas declaraciones que da tanto personal de carabineros que participó en el hecho como también los testigos civiles que participaron en la diligencia de reconstitución de escena. ¿Cuánto sabemos que hay un informe que se tiene que revisar? Pero hay claridad, hubo claridad al momento de realizar este procedimiento si pudieron de alguna manera clarificar las circunstancias en las cuales ocurre este hecho. Bueno, del día 28 de febrero del año en curso, cuando concurrió la brigada de homicidios a tomar el procedimiento, policialmente se habría establecido las circunstancias en cómo ocurre el hecho y además las personas que participaron. No obstante, para complementar y con peritaje, se realizó la reconstitución de escena el día de hoy. ¿Cuánto tiempo podrían estar los resultados ya de los testimonios que recogieron para saberse que hay o no contradicción en el caso de los efectivos policiales que participan de este hecho? Personal de la brigada de homicidio, en conjunto con el laboratorio de criminalística, el Ministerio Público, va a trabajar de la forma más rápida posible con la finalidad de establecer fehacientemente cómo habrían ocurrido los hechos y se van a dar a conocer una vez que estos peritajes e informes policiales estén realizados de forma definitiva. ¿Ocho disparos realiza el policía que estaba formalizado? Eso es materia de investigación y se van a dar a conocer en su momento. Bien, ahí las palabras entonces de la brigada de homicidios tras esta diligencia. Bueno, lo estábamos contando, el fiscal también lo ha confirmado tras las dudas que probablemente se puedan resolver y sean emitidas con el informe. Bueno, nuevamente tenemos algunas dificultades. Saben que este efectivo policial no tuvo la intención de matar al niño. Sin embargo, dicen, bueno, finalmente termina acabando con su vida. Debería haber evaluado las circunstancias en que enfrenta a estos delincuentes cuando habían muchas otras personas además presentes en el lugar. Y lo que esperan es que claramente se lleve un proceso judicial en su contra y que además ya Carabineros concrete su baja de la misma institución. Escuchemos lo que comentó, lo que nos señaló la tía del pequeño Itán durante esta reconstitución de escena. Ya tanto como la familia como para mi hermana, revivir todo ese momento nos tiene desagastados. A ella sobre todo que va a tener que vivir todo de nuevo, todo de nuevo. No sabemos de qué forma la irá a nacer. Lo que yo tenía entendido que va un muñeco reemplazando a mi sobrino. Y eso es fuerte, fuerte. Yo creo que a ninguna mamá le gustaría pasar por lo que mi hermana está pasando ahora. Ella sabe que Carabineros estaba en un procedimiento, sabe que lamentablemente la bala llegó. Rencor a Carabineros no tenemos. Pero mi tesis es que Carabineros hizo mal su procedimiento. Y a mí no me saca nadie de ahí. Él no debería haber disparado de la forma que lo hizo. A mí pensar, Carabineros pensó que la camioneta de mi hermana andaba con los delincuentes. Bueno, ahí teníamos las declaraciones de la tía del pequeño Itán. Fabián, te quería preguntar, justamente se nos entrecortó el audio en algún minuto. Y entiendo que el fiscal lo que considera es que esta diligencia aportó datos claves para reformalizar por homicidio simple. Sí, claro, lo que en este caso se va a buscar probablemente por parte de la fiscalía, y que incluso lo mencionó el fiscal, ya hace una reformalización por el delito de homicidio. Lo que está pidiendo la familia es que sea un homicidio calificado. Esto por la gravedad, además, que tendría la pena en contra de este uniformado. Pero además te lo estaba señalando, Carina, que lo que ha pedido expresamente ya la familia es que este carabinero deje de desempeñar sus funciones en una oficina administrativa. Que se haga justicia por el pequeño Itán, ya corroborado estos antecedentes. Y que sea la primera y última vez que tengan que revivir estas lamentables escenas de las que tuvieron que nuevamente participar, en este caso, hacer una cronología minuto a minuto de lo que sucedió entonces el pasado 28 de febrero. Nos quedamos acá en la comuna de Maipú, está la familia, y una manifestación, por supuesto, espontánea también de ellos esperando y pidiendo ya claridad en los antecedentes que tenga la fiscalía, pero que también se tome prontamente una determinación. Son 90 días de investigación que ya estarían prontos a terminar. Claro, este caso se produjo en febrero de este año, así es que ya se está cumpliendo el plazo de investigación, todas las diligencias realizadas, y lo que podría pasar entonces de aquí en adelante es la reformalización ya por el delito de homicidio de este funcionario de carabineros. Muchas gracias, Fabián, por toda la información. Buenas tardes.